Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un caso nuevo y hoy un nuevo episodio de Bajo las Redes. Y hasta ahora ya hicimos en esta serie casos de el monstruo de TikTok, Facebook, Amazon, Tinder y Grindr. Y en el episodio de hoy vamos a tocar una nueva plataforma. Y esta es una plataforma muy querida y odiada al mismo tiempo. Y es que Twitter es la red social por excelencia para tirar todo lo peor que tenemos dentro. Twitter es el lugar donde millones de personas día a día se pelean, critican, cancelan gente y tiran toda su rabia contenida. Y no me malinterpreten, por esto yo también estoy en esta red social porque me encanta. Justamente el caso del día de hoy tiene en parte sentido por cómo esta red social funciona. Takahiro Shiraishi era un especialista en reconocer a personas vulnerables que posteaban en Twitter para luego atraparlas, para saciar sus deseos más oscuros. En este episodio nuevo hablaremos de él, Takahiro Shiraishi, bajo las redes del monstruo de Twitter. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en la localidad japonesa de Sama, la cual está ubicada en la prefectura de Kanagawa, al suroeste de Tokio. Aquí vale la pena hacer una aclaración y decir que, por si no lo sabían, Japón está dividido territorialmente en jurisdicciones llamadas prefecturas, por eso la denominación de este lugar. En su barrio, Takahiro creció junto a sus padres y a su hermana menor y era visto por sus vecinos como un niño tranquilo y sociable. Asistía al colegio de la ciudad y sus notas no eran las más altas, pero era aplicado y en general le iba bastante bien. Según declaraciones de un ex compañero de curso, nunca llegó a manifestar una personalidad extraña, en general no llamaba mucho la atención. Su forma de ser era reservada y normal, de un perfil bajo que no daba indicios de lo que iba a pasar en el futuro. Realizó la secundaria en la escuela de la ciudad de Yokohama y allí practicó algunos deportes, en especial atletismo y béisbol. Sin embargo, durante esta etapa de su vida, la etapa escolar, las cosas en su casa no iban bien y sus padres se divorciaron. Esto generó que su madre y su hermana pequeña se mudaran a otra ciudad, mientras que Takahiro quedó al cuidado de su padre. Además, hay que mencionar esta parte y me acuerdo que en los medios de comunicación había salido esta información no hace mucho tiempo y Takahiro y sus compañeros de colegio practicaban esto, que era como asfixiarse hasta perder el conocimiento. No sé si se acuerdan, llegó un punto en que salió esto en los medios de comunicación de que los chicos en colegios hacían esto como diversión y bueno, los compañeros con Takahiro hicieron esto también. Sus amigos, inclusive, llegaron a declarar de que esta era una actividad como para divertirse. Al terminar la escuela secundaria, en el 2009, empezó a trabajar en un supermercado donde estaría poco más de dos años y luego en una fábrica de alimentos. También trabajó en algunos salones de juegos de pachinko, que son unas máquinas que se pueden ver en casinos y que son muy populares en Japón, pero estos empleos fueron temporales. Takahiro Shiraishi tenía otros planes en mente. Cuando Takahiro cumplió 20 años, se fue a vivir a un distrito comercial y de entretenimiento de Tokio llamado Ikebukuro. En este lugar, su actividad laboral cambió ya que se dedicaba a reclutar chicas para los distintos lugares nocturnos de la zona. Muchas chicas que lo conocieron en esa época dijeron que Takahiro era tan dulce y amable que hasta daba miedo. De alguna manera tenía la habilidad para convencer y persuadir a las mujeres. Una exnovia que tuvo en el año 2016 lo describió como un hombre gentil y además dijo que cuando cortaron, él simplemente le dio un abrazo y le pidió que no se fuera. O sea que este tipo sabía cómo ser agradable con los demás, según las declaraciones de todas estas personas que lo conocieron cuando era joven. En febrero del año 2017, él fue detenido porque se había hecho una investigación a uno de estos locales con los que él trabajaba para llevar chicas y la policía descubrió que estas mujeres ofrecían trabajos, vamos a decirle de final feliz como se suele decir para no decir otra cosa y esto a cambio de dinero, que esto es ilegal en Japón y así lo vincularon con esta causa llevándolo a prisión preventiva. Antes de su juicio pagó la fianza para quedar libre y así se escapó hasta su ciudad natal llamada Sama donde se fue a vivir de nuevo con su padre. Cuando se mudó de vuelta con su padre a la ciudad de Sama su papá intentó ayudarlo con consejos e inculcándole valores también le dijo que quería que encontrara un trabajo estable porque se daba cuenta que la vida de su hijo estaba descuidada y llena de ocios. Takahiro le llegó a decir en varias ocasiones que para él la vida no tenía sentido su padre trabajaba en un taller de diseño automotriz entonces lo llevaba para que se mantuviera ocupado y también para que de paso ganara un poco de dinero. Fue en ese tiempo que Takahiro abrió su cuenta de Twitter. Hay que tomar en cuenta que en esa época Twitter era una red social nueva llevaba un año aproximadamente desde su lanzamiento pero cada día era más popular porque famosos de todo el mundo empezaron a utilizar esta plataforma. Es más, para el 2007 Twitter generaba 60.000 tweets por día. Aquí fue cuando Takahiro se dio cuenta de algo en esta red social y era que muchas chicas que eran bastante vulnerables escribían sobre estar tristes y deprimidas. Él empezó a contactarlas utilizando este encanto que habíamos dicho que él tenía cuando reclutaba a las chicas en Tokio y en marzo de 2017 Takahiro le dijo a su padre que había conocido al amor de su vida y que quería tener un lugar propio para mudarse con ella y así fortalecer esta relación. Su padre sabiendo que podría hacer algo bueno para enderezar su vida lo ayudó a conseguir un lugar. Su padre pensó que teniendo esto y además una novia iba a esforzarse más, conseguir un buen trabajo y finalmente ser responsable después de mucho tiempo. El 22 de agosto del año 2017 Takahiro se mudó a la residencia que después sería conocida por los medios japoneses como la Casa de los Horrores. Al mismo tiempo había abierto varias cuentas de Twitter que ya empezaban a tener unos cuantos seguidores. En estos perfiles él hacía alusión a temas bastante macabros. Una de las cuentas, por ejemplo, trataba sobre ahorcamiento a la que le puso una biografía que decía quiero ayudar a las personas que realmente sufren. Su modus operandi era bastante simple. Utilizaba los tweets para llamar la atención de mujeres deprimidas para luego decirles que él iba a poder ayudarlas a parar con ese sufrimiento. Así la citaba a su casa y luego las chicas desaparecían. La ciudad de a poco empezó a ver un incremento en las desapariciones de jóvenes a lo largo y ancho de Tokio. Luego de varias desapariciones, la policía de Tokio estaba sin encontrar respuestas. No sabían si era una o si eran varias personas las que estaban detrás de estos sucesos hasta que el 21 de octubre del año 2017 desapareció una joven de 23 años llamada Aiko Tamura. La familia había reportado la desaparición pero al igual que en los otros casos la policía no tenía pistas ni evidencias que llevaran al paradero de Aiko. La diferencia fue que Aiko tenía a un hermano que estaba desesperado por encontrarla y este chico lo que hizo fue analizar las redes sociales de su hermana y entró específicamente a Twitter y en esta cuenta ella demostraba lo triste que estaba pero hubo un tuit en particular que le llamó la atención al hermano porque ella había posteado que buscaba a alguien con quien acabar con su vida y en este tuit había una respuesta de un perfil que para el hermano era desconocido y este perfil le había respondido con la frase hagámoslo juntos. Este perfil era el perfil de ahorcamiento que había creado Takahiro pero obviamente el hermano no sabía de quién era por eso se puso a investigar un poco más. El hermano entonces entró al perfil de Aiko con su contraseña y pudo entrar en contacto con otra chica que le dijo que también estuvo chateando con este perfil. Toda esta información la recolectó y llevó a la policía. Lo primero que hicieron las autoridades fue contactar a esta chica y organizar una operación para capturar a la persona que administraba esta cuenta. La idea era hacer que la chica se contactara con este perfil y le pidiera para encontrarse en algún lugar público. Takahiro accedió a este encuentro pensando que se trataba de una nueva víctima. Cuando fue al lugar pactado se dio cuenta de que la mujer no estaba ahí entonces volvió a su departamento y la carnada funcionó porque lo que la policía quería era saber exactamente dónde quedaba esa residencia. Entonces no era que le iban a capturar en ese momento cuando lo vieron sino que querían saber exactamente dónde él vivía. Una vez que Takahiro ya estaba dentro de su departamento la policía se fue hasta la puerta ellos tocaron el timbre y cuando Takahiro salió la policía le preguntó dónde estaba Aiko Tamura y acá está esta parte al mismo tiempo interesante y tenebrosa porque Takahiro no dijo ninguna palabra y lo único que hizo fue señalar a su heladera. Lo que la policía se encontró en ese departamento fue terrible. La cabeza de Aiko Tamura estaba en una helera al lado de ese refrigerador que él había apuntado y mientras seguían inspeccionando el departamento fueron encontrando más y más evidencias de que ahí habían varias partes de las mujeres desaparecidas. Al menos 240 huesos fueron encontrados distribuidos en la residencia. La mayoría estaban en el refrigerador además también encontraron utensilios que él utilizaba. para estos cuerpos y que estos estaban cubiertos de arena para Gato para de alguna manera tapar el olor. Los vecinos fueron entrevistados porque la policía pensaba alguien tuvo que haber escuchado algo en este departamento no puede ser que nadie haya escuchado nada ningún grito nada y todos estuvieron sorprendidos porque jamás escucharon gritos ni vieron nada extraño. Solo dos vecinos habían dicho que vieron situaciones poco comunes pero que en su momento no les había llamado la atención. Uno de los vecinos declaró que le parecía raro lo mucho que Takahiro iba hasta el basurero del barrio y el otro mencionó que se dio cuenta que el ventilador de esa residencia siempre estaba encendido inclusive en días cuando hacía mucho frío. En cuanto al fuerte olor todos mencionaron que pensaban que provenía de carne de animales que se había tirado entonces tampoco pensaron mucho de la situación. Takahiro Shiraishi fue arrestado inmediatamente y cuando lo llevaron a la jefatura de policía para interrogarlo él confesó en total nueve asesinatos uno en agosto cuando él recién se había mudado a su departamento cuatro en el mes de septiembre y cuatro en el mes de octubre. Tenemos que decir que la mayoría de las víctimas eran mujeres menos la última víctima que fue un hombre de 20 años la razón que él dio de por qué guardaba las partes fue porque él no sabía qué hacer con ellos con estas partes de los diferentes cuerpos y que no los tiraba para justamente no ser descubierto en total nueve víctimas de entre 15 y 26 años y hay algo que yo no sabía sobre Japón y es que hay algo en las leyes que se llama asesinato por consentimiento que es básicamente matar a alguien porque te pidió que le mates básicamente yo ni sabía que existía eso me enteré con este caso y en esta historia fue un debate bastante importante esto de matar por consentimiento porque si se podía probar que las víctimas dieron su consentimiento la pena iba a ser solo de seis meses a siete años de prisión a diferencia de un homicidio que es muchísimo más que son inclusive hasta pena de muerte y prisión perpetua justamente la defensa de Takahiro trató de demostrar esto de que supuestamente estas personas se comunicaban con esta cuenta que tenía que ver con sufrimiento ahorcamiento en este caso y que las personas realmente estaban buscando morir y entonces pedían la ayuda de esta cuenta de twitter para poder lograr eso esto es lo que la defensa trató de instalar en el juicio pero cuando Takahiro se subió al estrado él mismo mencionó estar arrepentido y pidió la condena máxima diciendo que nada fue con consentimiento de las víctimas además dijo que él golpeaba a sus víctimas detrás de la cabeza para dejarlos inconsciente y así asesinarlos y esto determinaba de que no había consentimiento sino que fue algo que él decidió hacer en esos momentos que se juntaba con estas personas Takahiro Shiraishi fue condenado a la pena de muerte en diciembre del año 2020 pero todavía no se sabe cuándo será la ejecución este caso fue un antes y un después para Japón porque se crearon regulaciones para las redes sociales así como también un ministerio llamado ministerio de la soledad para ayudar a personas con depresión a pesar de que Takahiro aceptó su culpa y aseguró que no iba a apelar su condena él llegó a pedir la posibilidad de poder casarse con una mujer porque él se siente muy solo sabiendo que nadie lo quiere visitar ni sus familias ni sus amigos compañeros nadie nadie quiere saber nada de él obviamente por lo que hizo y esto es bastante irónico porque él de alguna manera aprovechó la soledad y los sentimientos negativos de personas y podemos decir que terminó de la misma manera esperando que se cumpla su condena hasta aquí el episodio del día de hoy debajo las redes como siempre espero sus comentarios si saben de más historias que tengan que ver con internet para poder sumar a esta serie dejen aquí abajo que nosotros vamos a ir analizando y haciendo nuevos episodios de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales también a Eli Stigarrivia en producción general y Arturo Carrion en edición que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción